Ese es Majin Buzi? Suyo, machico, suyo! Iván, ¿estás muy acosado dentro yo para hacerlo? Lloras también para que los... ¿Cómo agotar un balón de esos? Si solamente con el esquema que se vaya? Con la izquierda, con un ramo. Se fue así y el balón me rebote. Ni a pararla, ni a pegarle, ni a nada. Me pepó en el que... Vaya, vaya, vaya.